Bueno, clasificaron. Bien, y ahora, ¿cómo la pasaste? La pasamos re lindo, todos la pasamos re lindo. ¿Cómo fueron las clínicas de canto? No, ayer no todavía en clínicas de canto. ¿Y qué les dieron? Participamos allá y concursamos con otras chicas de la misma categoría. ¿Y qué tal cuando se conocieron, hablaron con otras chicas? Sí, nos conocimos con las otras chicas, re lindo, re buena onda. Así que bueno, con algunas nos vamos a volver a ver ahora en octubre y con otras nos quedó una linda amistad. ¿Quedó una linda amistad? ¿Dónde clasificaste? ¿En canto solista? Canto solista, categoría sub-18. Sub-18. Bueno, ¿cuento clasificaste también? Sí, fui la única. Fuiste la única en cuento. Pude conocer al profesor Fonseca, muy buena onda. Sí. ¿Y qué te enseñaron? ¿Tuviste alguna charla? ¿Te dieron alguna técnica nueva para escritura? Técnica ninguna. Hablamos bien de lo que era la escritura sub-realista. Ajá. Y cómo la componían. El profesor Fonseca remarcó muchas veces que de una anécdota se puede hacer una historia. De la anécdota más simple, se puede hacer hasta las cinco historias más completas. Ajá, bien. Así que, cuento sub-15. Y ahora te toca Villa Langostura. Sí. Bien. ¿Vos en qué estuviste? ¿En canto solista? En canto solista también, sub-15. ¿Sub-15? ¿Conociste muchos chicos de tu edad? Sí, demasiado. Sí. La verdad, una linda experiencia, la verdad. Me acuerdo que la noche fuimos a comer y había un piano. Y todos nos pusimos a tocar el piano. Después agarramos la guitarra, cantamos zamba, chacarera y todo un poco. ¿Y el viaje cómo se fue? ¿Cómo se hizo de acá con las chicas? No, con las chicas. Primero, Eugen nos contó cuentos, después nos pusimos a hacer karaoke con las chicas, hablábamos y todo. Cantaron mucho. Sí, me imagino. ¿Vos también en canto solista? Sí, en canto solista. Sub-18. Sub-18. ¿Y qué te pareció la experiencia? Linda, la primera vez que voy a cantar así a los Juegos Neuquinos, se me pareció linda. Nos nervió, sí. Sí. Pero, no, la experiencia fue re linda. Me gustó compartir con los chicos porque, o sea, como contaba Celeste, la noche que fuimos al restaurante, en el viaje cantando, fue re linda en la cabaña, fue re linda la experiencia. Así que quedó una amistad linda. Sí. Ahora preparamos para la angustia. Bien, ¿qué tal? ¿Pintura? Sí. ¿Te vi con tres chicas más? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Linda, hermosa. ¿Te enseñaron alguna otra técnica? ¿Te explicaron algo más? No, no me explicaron nada. Solamente tenía que presentar el cuadro que hice. Ah, bien. Y explicar el cuadro, ¿con qué lo hiciste? Con lo hice, con qué lo hice. ¿Y con qué materiales lo hiciste? Contanos un poquito. Con acrílico encuarelado, la técnica de Givré y pincel seco. ¿Y qué es la técnica de Givré? A ver. El brillo. ¿Brillo? ¿Y todo con pincel seco? Sí. ¿Lo hiciste?